Hola, preciados estudiantes, para continuar con el tema de sistemas numéricos, vamos a ver en este video conversión entre diferentes sistemas. Nuestro objetivo es que podamos hacer intercambios entre diferentes sistemas de diferentes bases. Para el caso 1, pues cuando yo quiero convertir un sistema decimal a un sistema binario, lo que se hace es dividir consecutivamente entre 2. Por ejemplo, en este caso tengo 30 dividido de 2 y ese resultado me da 15, nuevamente lo divido entre 2, ese resultado me da 7, nuevamente lo divido entre 2. Pero aquí lo que hay que tener en cuenta es que no me interesa tanto el resultado de la división, sino los residuos de la división. Aquí, por ejemplo, en este caso 30 dividido de 2 me da 15 y mi residuo es 0. Cuando divido 15 entre 2 me da 7, pero lo que me interesa es el residuo que es 1. Siempre los residuos son los que me van a interesar. Y entonces pues yo hago la división entre la base que me interesa pasar el número hasta cuando yo tengo en el resultado 0. Entonces aquí el último resultado, por ejemplo, dividimos 1 entre 2, me da 0 y me sobra 1. Esos residuos son los que van a conformar el número de la base que yo necesito. En este caso 30 es expresado por el número 1, 1, 1, 1, 0 en binario. Pero los residuos también debo tener en cuenta que los tome al revés. O sea, no es el primer residuo el menos significativo, sino el primer residuo es el menos significativo y el último residuo es el número más significativo. Entonces ahí tenemos que el 0 queda en esta posición, este 1 queda en esta posición, este 1 en la siguiente y así sucesivamente. Así se hace con los otros sistemas. En el caso de que yo quiero pasar a sistema octal, entonces vamos a pasar el mismo 30 a sistema octal. Entonces lo que hago es dividir consecutivamente entre 8 para obtener los residuos y divido hasta cuando el resultado sea 0. Entonces en este caso 30 entre 8 me da 3, por 8 es 24, me sobran 6. Ese es mi residuo, es lo que me interesa. Y al dividir este 3 que me quedo aquí, 3 entre 8 me da 0 y me sobran 3. ¿Qué quiere decir? Que el número es el número 36 porque como decía se toma en sentido inverso. El 6 es el menos significativo y el 3 es el más significativo. Es 30 en decimal equivale a un 36 en octal. En el caso del hexagesimal vamos a dividir por ejemplo el número 254 y el hexagesimal pues la base es 16, entonces hacemos lo mismo. Dividimos consecutivamente entre 16. Aquí los residuos pues pueden ser mayores a 10. Por ejemplo en el primer caso, dividido 54 entre 16 me da 15 y me sobra 14. Observe que ese residuo es mayor que 10 y este es menos que la base, ¿no? 14 es menor que 16. Lo mismo aquí, tomo el 15, lo dividido entre 16, ya como es menor me da 0 y mi residuo entonces es 15. ¿Qué quiere decir? Que el número es 1514, pero no lo escribo de esa forma, no escribo 1514, sino que como en el caso del sistema hexagesimal, el número 14 tiene la representación como la letra E y el número 15 tiene la representación como la letra F, entonces lo que yo obtengo es este que es el más significativo, F y 14 que es el menos significativo, que es la letra E. O sea que 254 en decimal pues representa, es representado por FE en sistema hexagesimal. Bueno, cuando yo quiero hacer cambios sin pasar por el decimal, porque aquí estamos pasando del decimal a un sistema binario y ya en la primera presentación habíamos hecho representaciones de decimal a otro sistema, entonces pues podemos, por ejemplo, hay algunos casos específicos como es el caso del binario octal y son números, son sistemas que se utilizan demasiado casualmente por la forma de representarlos, entonces en los computadores, aunque ellos funcionan con binario, muchas veces se representan en hexagesimal o en octal para dar pues una como una mayor cercanía al usuario, en este caso el usuario pues es un usuario avanzado, por ejemplo el caso de los programadores, entonces ellos no se entienden con los números binarios pero si los hacen en hexagesimal o en octal. Aquí, entonces si yo quiero pasar de, por ejemplo, el caso aquí, tengo un número binario con una cantidad de cifras y si yo lo quiero pasar a octal, lo primero que tengo que hacer es dividir en grupos de tres, aquí tengo las divisiones, uno, 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 aquí tengo el siguiente, cero, uno, uno, el siguiente sería cero, cero, uno, 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 diez y observe que acá sobran dos, pero pues eso no importa, o sea, yo siempre completo las tres, las tres cifras, aquí tengo el uno, uno, pero completaría con un cero a la izquierda que no me afecta el número. Y ya teniéndolo de esta forma, entonces lo que tengo que hacer es cada grupo de esos, hago una conversión como si fuera a decimal, ¿qué quiere decir? Pues que el número 111 sería uno por diez a la dos, uno por dos, por diez, no, perdón, uno por dos elevado a la dos, este sería uno por dos elevado a la uno, y uno por dos elevado a la cero, al hacer la conversión, entonces al hacer esta operación, esto me representa el número siete, o sea, quiere decir que este es el número siete, en la siguiente cifra, hacemos lo mismo, entonces este sería cero por dos elevado a la dos, este sería uno por dos elevado a la dos, uno por dos elevado a la cero, y entonces al hacer esta operación, este número me daría tres. Así sería con todas las demás, me damos la última, este sería cero, cero uno, o sea, cero por dos elevado a la dos, este sería cero por dos elevado a la uno, y este sería uno por dos elevado a la cero, al hacer la operación obtengo el número uno, y en los dos últimos, pues son, ahí ya se ve que este número es el seis, y este número es el tres, ya si no lo hacemos en una, en un compendio, mejor dicho, pues el primero es el número siete, el segundo número tres, el tercero es el número uno, este es el número seis, y el de allá es el número tres, ¿qué quiere decir? que yo, si quiero representar este número en octal, pues correspondería al número treinta y seis, ciento, treinta y siete, en sistema octal. Lo mismo puedo hacer con pasar de binario a hexagesimal, pero entonces en hexagesimal no se agrupan de a tres, sino que se agrupan de a cuatro, o sea, tomo cuatro números. Así los tengo acá, entonces, observen el primer grupo, el segundo, y nuevamente en el último grupo, me quedaron faltando dos cifras, que las rellene con cero a la izquierda, entonces, obtengo el número, al hacer esa conversión, ya no la voy a acelerar, porque pues ya lo vimos en un video anterior, como se hacen las conversiones, como si fuera un normal, a un sistema decimal normal, esto representa el número quince, este representa el número cinco, este representa el número doce, y este representa el número tres, y como es un sistema octal, entonces, pues no existe el quince, existe el número F, entonces, por eso esta es una letra F, el cinco es inormal, el doce tampoco existe, existe la letra C, y el número tres, ese es un paso de binario a hexagesimal. Si hacemos el proceso contrario, convertir, por ejemplo, un noctal a binario, entonces, pues, por ejemplo, si queremos convertir ese mismo número que teníamos anteriormente, y un ejemplo anterior, treinta y seis mil ciento treinta y siete, pues entonces lo que yo hago es coger cada cifra y le hago el cambio a binario, o sea, siete, mejor si en este caso lo que yo haría sería siete dividido dos, el resultado me daría dos, y vuelvo y lo divido entre dos, y así sucesivamente, ¿no? Me daría tres, y lo divido entre dos, y ese tres vuelvo y lo divido entre dos hasta que me dé cero, como lo explicaba en el paso anterior, entonces así obtengo el número ciento once, en binario. Lo mismo para cada uno, y aquí hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el tres, aunque es uno uno, como en noctal se deben completar las tres cifras, debo escribirla con el número cero, o sea, no puedo escribir solamente once, porque eso me alteraría el resultado, tengo que colocar el cero, once, lo mismo en el caso del uno, uno pues es solamente este uno en binario también, pero como tengo que completar las tres cifras, entonces tengo que agregar los dos ceros, lo mismo en este caso, tres es uno uno, pero tengo que agregarle cero para que complete las tres cifras, eso ya va a juntar toda esa parte junto a los diferentes grupos, y obtendría pues el número binario de esa forma. Cuando yo quiero pasar de hexa a binario, pues tengo el mismo procedimiento, o sea, lo primero que voy a hacer pues como es un sistema hexa, voy a colocar una representación del número, por la letra F es el número quince, el cinco pues sigue siendo el cinco, la C que es el número doce, y el tres que sigue siendo el tres, ahora tengo el número quince, y este es el que yo, como si lo tuviera en decimal y lo quisiera pasar a binario, o sea, hago la división entre dos consecutivamente, y eso me daría este número, aquí lo mismo, hago la división de cinco entre dos, y obtengo ese número, y nuevamente recalco eso, o sea, aunque el número cinco es el uno cero uno, pues tengo que completar las cuatro cifras, lo que quiere decir que yo tengo que agregar un cero más, el caso del doce, pues ahí no tiene problema, simplemente me da esto, y el tres nuevamente me da uno uno, pero como tengo que completar las cuatro cifras, agrego los dos ceros, entonces, juntos los todos los grupos y ya tengo el número binario, eso es todo, y ya nos vemos en la próxima.